¿Qué es la fracción entre las élites económicas y los apoyos individuales? de las debilidades que engendra en términos de legitimidad social y entonces tal vez piensen que existan mejores opciones electorales para poder seguir legitimando este sendero y eso creo que es lo que le pasa a otras fracciones que no son tan beneficiadas por el devenir macroeconómico porque están mucho más vinculadas a la evolución del consumo interno, pienso en algunas industriales, algunas alimenticias. Y con respecto, digo, eso va a la situación actual, pero con respecto a la situación de origen me parece que ya del vamos el gobierno planteó un desfiladero muy estrecho en el circular que no terminaba de conformar a nadie porque la demanda de la élite económica o de la mayoría de las fracciones de la élite era por una transformación estructural que el gobierno consideró imposible realizar en el año 1 porque pensaba que eso le iba a implicar, claro, una pérdida de legitimidad de ejercicio que le iba a hacer poner en riesgo la continuidad en el gobierno, ¿no? Digamos, tenían las elecciones de medio término por delante. Esta falsa idea del gradualismo que en vez del shock, cuando en realidad nosotros tenemos un shock redistributivo fuerte en 2016 por la magnitud de la devaluación que implicó la salida de la apertura del mercado de capitales y del mercado cambiario. Pero en 2017 la estrategia fue no ir a fondo en el recorte del gasto público tal como pedían los sectores más ortodoxos y eso combinado con una política en el Banco Central de control de la inflación muy disonante, digamos. Bueno, más allá de que yo no comparto el diagnóstico y los mecanismos que implementó el equipo del Banco Central de Sturzenegger, de la gestión de Sturzenegger, para tratar de controlar la inflación, a todas luces sabíamos que esa política era totalmente incompatible con otras áreas de la política macroeconómica, especialmente con la política tarifaria que se estaba llevando adelante. ¿Por qué le otorgás? O sea, querés cumplir al mismo tiempo un conjunto de objetivos que son inconsistentes. Querías bajar la inflación o podés recomponer la rentabilidad de las empresas en el año 1 de las empresas energéticas con todo el atraso, entre comillas, tarifario que reclamaban.